Música 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 Oye NIEGRA NINDA, y bueno que tal Oye NIEGRArzita, y bueno que tal Ay ese gran compito, que linda mamá Ay este gran compito, que linda mamá Tengo una perrinda Pero qué linda mamá, tengo una penita Ay, tú sabes con qué, a mí se me quita Ay, tú sabes con qué, a mí se me quita La música no se detiene, en de extremo a extremo La estrella Ay, toque, qué rosa esa Intinto, intinto a mi toqueña Yo tengo una hembra Yo tengo una hembra Que la quiero más Yo tengo una hembra Que la quiero más Ay, por eso le llamo Qué linda mamá Ay, por eso le llamo Qué linda mamá Pero qué linda mamá Tengo una penita Ay, tú sabes con qué, a mí se me quita Ay, tú sabes con qué, a mí se me quita Ay, tú sabes con qué, a mí se me quita Vámonos, Ronnie Vámonos, Ronnie Échenos, Mariela, Pérez Y Sophie ¡Allá! Y quién es nueva Nico Peña Y la selección Qué, 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 llegando al corazón Vámonos con el rubio La gente de rubio El sábado A usted no mata Corrontero